Música Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Amémonos de corazón No de labios ni de oídos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre reunidos ¿Cómo puedo llorar? He enojado con mi hermano ¿Cómo puedo llorar? He enojado con mi hermano Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no me he reconciliado Hermano, hermana Dios obra, Dios nos bendice Dios nos guía y fortalece nuestra vida Amado Jesús, amado Padre, Rey Celestial En este lugar, en este momento Pongo en tu presencia A todo hermano Y hermana que a través de esta oración Se conecta Dios Padre Eterno Gracias Gracias Porque a través de la oración Obras hoy y siempre Gracias Señor Jesús Bendice Señor a este hermano y hermana A través de la oración Y de la bendición Que tú das hoy Todo lo dejo en tus manos Tú que eres Dios Por los siglos de los siglos Amén Recuerda hermano Soy el Padre César Augusto Calderón Caicedo Soy sacerdote de Rito Viejo Católico 1870 Te quiero invitar a que Que sigas este espacio Esta oración A que la compartas Y que todo sea para la gloria de Dios Deja tu comentario Que Dios te bendiga Amén